Lo interesante de APA en realidad para mí es el hecho de que te ayuda a conocerte a ti mismo como eres. Es una muy buena experiencia, a mí me encantó APA. Estos dos años para mí han sido los mejores creo que de toda mi vida. Increíble, porque no solamente ves lo que es la actuación, no solamente ves cómo es leer un guión, cómo interpretarlo. Comienza todo viéndote de una forma más personal. APA ha sido un regalo de Dios y quiero agradecer por todas las enseñanzas que APA me ha dado. He sabido superar muchas cosas y cumplir mis sueños que eran lo más esencial. Y es un ambiente tan lindo y tan familiar que realmente te puede desenvolver como tú, como lo que realmente eres. Y entonces eso es algo que es único, algo que no lo logro experimentar en ningún otro lugar. Creo que me ha ayudado bastante en la manera de poder expresarme, dar mis ideas, poner mis ideas y plasmar esas ideas, esas vivencias en mi situación actual. Me quitaba un peso de encima y me sentía mucho mejor. Era realmente como tener una segunda familia, bello. Me ha ayudado mucho APA, la verdad. En mi comunicación, en cómo me comporto, en mi seguridad también. Cada día que estábamos, me ha ayudado, como una renovación, como una limpia. Creo que todas las claves para mí ya siguen bellas.